En el inicio de campaña ya están estas denuncias. Nosotros hemos dado instrucciones precisas a nuestras bases de prevenir y evitar actos de violencia y que verdaderamente tengamos una fiesta electoral. Yo como director departamental de Santa Ana, de nuestro partido Arena, puedo también señalarles que hemos sido agredidos. Y ustedes pueden ir a visitar la sede del partido en San Sebastián Sanistrío, la que fue agredida completamente, bañada de aceite. Los rótulos de nuestra candidata en Santa Ana también han sido manchados. Y gente del FMLN que se comprobó en el caso de Sanistrío, que fue enviado precisamente por su diligencia de la localidad. Así que ojalá que también ellos hagan el llamado a evitar actos de violencia y que vivamos todos los albareños una verdadera fiesta cívica en estas próximas elecciones. ¿Usted conoce este caso? ¿Usted conoce este caso? Conocemos el caso y que fue precisamente agredido por gente del FMLN. Entonces serán las autoridades las que van a decir responsabilidades porque hubo una seria provocación de parte de activistas del FMLN en este caso. ¿Él se habría defendido entonces? En este caso serán las autoridades las que van a determinarlo. Yo fui informado de que fue agredido por activistas del FMLN. Gracias. Gracias.